El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se vuelve en este lugar. Está aquí para conocer, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, en la vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que es cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración en donde en cada Eucaristía celebramos la fiesta de encontrarnos con Jesús. Pero también en este día en particular celebrando esta acción de gracias por un año más de vida de Hugo, de un señorita que viene de tierras lejanas de México y ha decidido seguir su camino con el Señor aquí en nuestra diócesis de Calama. Por estas intenciones roguemos al Señor. También vamos a venir en esta Eucaristía por la familia de Hugo, por su madre y su padre, que gracias al sí que ellos vieron, hoy lo tenemos a este hermano nuestro aquí en la tierra de Calameña. También venimos por la salud de ellos, por su matrimonio, por la familia, por las necesidades de estos hermanos nuestros. Por cada una de nuestras intenciones y en particular promenios al Señor. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos reconciliamos con Dios y que damos perdón a nuestro buen Padre de todas nuestras faldas. En este momento del acto penitenciario, te invito a que recibas la gracia de la misericordia. Que nuestro Padre Dios rinque tu mente y tu corazón de toda mancha de los que amamos. Nos arrepentimos, Señor, por todo lo que hemos cometido, nos aleja de Dios. Que dañe a mi fuerza, hermanos y hermanas. Perdón a tu Señor. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Porque el pecado daña nuestra vocación. En sí que le hemos dado a nuestro buen verso. Cristo Jesús, ten piedad. 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 Oh, Cristo, ten piedad. Porque no obramos como Dios obra con mis ojos Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestras aflicciones Te damos gracias por tu bondad Y te pedimos que liberados de todos los males Podamos servirte siempre con alegría Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vivió el reino contigo En la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Podemos tomar asiento para escuchar con atención la palabra de Dios Lectura de Dios Lectura de Dios de la Colacia La palabra del Señor La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Conás En estos términos Parte ahora mismo a Nínive la gran ciudad Y anuncele el mensaje que yo le indicaré Conás 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 Conforme a la palabra del Señor Nínive Era una ciudad enormemente grande Se necesitaban tres días para recorrer Conás 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 Comenzó a internarse en la ciudad Y caminó durante todo un día Programando Dentro de cuarenta días Níñez la destruyó Dos minivitas Creyeron en Dios Decretaron un alumno Y se mintieron por ropa de vendencia Desde el más grande Hasta el más pequeño Cuando la noticia llegó Al rey de Nínive Este se levantó de su trono Se quitó su vestido de alrear Se vistió con ropa de vendencia Y se sentó sobre la cunza Además Mandó a por trabajo de Nínive El siguiente anuncio Por decreto del rey Y de sus funcionarios Ningún hombre ni animal Ni ganado mayor Ni el menor Deberán probar bocado No basten Ni beban algo Vístanse Con ropa de vendencia Hombres y animales Clamen a Dios Con todas sus fuerzas Y conviértanse Cada uno De su mala conducta Y de la violencia Que hay en sus manos Tal vez Dios se vuelva atrás Y se arrepienta Y aplaque el ardor de su vida De manera Que no perezcamos Al ver Lo que los ninivitas Hacían para convertirse En su mala conducta Dios Dios se arrepientió De las amenazas Que las había hecho Y no las cumplió Palabra de Dios Yo pongo mi esperanza En ti Señor Yo pongo mi esperanza En ti Señor Desde lo más profundo Te invoco Señor Señor Oye mi voz Estén tus oídos Atentos Al clamor De mi regalo Yo pongo mi esperanza En ti Señor Si tienes en cuenta Las cosas Señor ¿Quién podrá Suscribirlo? Pero en ti Se encuentra el perdón Para que seas De mi Dios Yo pongo mi esperanza En ti Señor Como este Mi vida Espera que llores Espera caer El Señor Porque en él Se encuentra La misericordia Y la redención Y la abundancia Él Revenirá A Israel De todos Sus pecados Yo pongo mi esperanza En ti Señor Nos ponemos de pie Para escuchar La proclamación Del Santo Señor Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Con ustedes Proclamación del Evangelio De nuestro Señor Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta, lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con lo que hacer en la casa, dijo a Jesús, Señor. ¿No te importa que mi hermano me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es innecesaria. María eligió la mejor palabra, que no le será anidada. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy sin duda, como no darle gracias a Dios, que nos permite hoy encontrarnos con Jesús Palabra y Jesús Eucaristía, y juntos como familia elevar una plegaria de bendición y de acción de gracias a Dios, por los años de vida que hoy le concede a nuestro hermano Hugo, que sin duda también viene de lugares tan lejanos, pero que sin duda tiene esa particularidad, que de él se cumple aquella palabra del libro el Ecclesiástico, el que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Y al igual que abonás hoy, el Señor te sigue llamando a ti Hugo, para que sigas con esas dos llaves que tienes, tu alegría, tu humildad, pero ante todo tu piedad, Mariana, que te ha abierto las puertas para escuchar con docentedad aquella llamada que Dios te ha hecho, para consagrar tu vida para siempre a Dios, y que sin duda en esta Eucaristía, oramos para que pronto también el Señor te consagre en esa vida diaconal, con miras a la vida sacerdotal. Al igual que con haz, a veces nos visita el miedo, la preocupación de cómo evangelizar al pueblo santo de Dios, pero sin duda ante todo, con nuestro propio ejemplo y testimonio de vida. Ya escuchábamos con el salmista, y este hermoso salmo nos recuerda que esa esperanza la tenemos que colocar siempre en las manos de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces seguir a Jesús es difícil, pero que de alguna manera el Señor nos dará su gracia y su perseverancia para seguir alabando. El salmista también recuerda lo que tú también has adquirido hoy un poco en aquellas palabras de San Agustín, quien canta, ora dos veces, y que es un don, una bendición, que a través del canto, la alabanza, lo haces oración, y que ese canto también puede tocar el corazón de tantos hombres y mujeres que necesitan del alabanza y de la oración para volver de alguna manera a reencantarse con ese Dios vivo que está a la espera. Finalmente, Jesús en el Evangelio nos recuerda algo muy hermoso que no podemos perder en la vida como hijos de Dios, pero también en la vida consagrada. Es un Evangelio que recuerda que el mismo Jesús, cuando uno medita su palabra, uno se da cuenta que cuando Jesús era rechazado, cuando Jesús tenía esos malos momentos entre los fariseos, en aquellos que le colocaban trampas, Jesús siempre se refugiaba en tres grandes lugares. El primero, la oración. Esa unidad con su Padre, que incluso en los momentos más dolorosos, nunca se apartó de Dios Padre. Esa oración que junto hubo, tiene que seguir cultivando y creciendo, para que siga dando los frutos, en esta pequeña porción del pueblo de Dios, que hoy representa todo el cariño de la Iglesia de Calaba. Sin duda también, un segundo lugar, es la familia. Damos cuenta que todos los consagrados sacerdotes religiosas, y todos los que nos hemos dejado todo para servir a Dios, sigue vigente el cuarto mandamiento, honrar a Padre y Madre, y que todos sabemos que es de la familia, donde se va germinando y creciendo, esa semilla que se llama vocación, y que por eso tenemos que seguir orando, para que de la Iglesia de Calaba, florezcan santas y teadosas vocaciones, a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Qué importante hubo que nunca te olvides, de tus valores, tus principios, tus tradiciones, que ante todo siempre tengas presente, ese amor a Padre, Madre, hermanos, y también, un elemento muy importante, en nuestra vida de consagrados, es la amistad. Vemos que el Evangelio no nos dice que pueblo, pero sabemos que era el pueblo de Petalia, donde Jesús iba a encontrarse con sus amigos, y es muy importante cultivar esa amistad, y que hoy también doy gracias a Dios, de que esta amistad se ha prolongado, por muchos años, y que esperamos que el Señor, a través de la amistad, nos fortalezca, porque de alguna manera, esa es la verdadera amistad, donde uno encuentra esas palabras, de ánimo, de esperanza, de aliento, pero que ese verdadero amigo será Jesús. Y finalmente, Jesús hoy nos recuerda, lo que hoy viene el Señor San Benito Abad, con su lema, hora de la hora, orar y trabajar, como el Señor nos invita, en la figura de Marta y María, a ninguna de las dos, condena, sino que de alguna manera, trata de llamarnos la atención, porque a veces, si nos dedicamos simplemente, a lo pastoral, trabajar, trabajar, en mucho hacer, entonces, se irá secando, la otra parte tan importante, que es nuestra vida espiritual, por eso, a veces es tan difícil, cuidar, ese momento, de intimidad a solas, con Dios, pero que lo podemos conseguir, a través de la gracia, que el Señor nos da, a pesar de nuestras fragilidades, pecados y miserias, recuerda, Hugo, que el Señor ya, te llamó, y que llevas esa vocación, en un tesoro, en vasijas de barro, que tendrás que ir cuidando, y ya estás dando, estos primeros pasos, como servidor, aquí en esta parroquia, del Salvador, hoy pues, damos gracias a Dios, no sé si puedo decir, ya la, mejor no, posiblemente, damos gracias a Dios, pues, por este año más de vida, y que el Señor hoy te conceda, la alegría, pero ante todo, te dé esa perseverancia, y fidelidad, a la llamada que Dios, te ha hecho, a él sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Antes de presentar, las ofrendas en el cantar, necesitamos las ofrendas espirituales, para que el Señor, también, el cantar, y la gracia. Por fin, puede ser la misa, pasemos acá. Amén. 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 Señor, mi Dios, vive, confiaré, confiaré, entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón. A tu amor, mi Dios, vive, confiaré, 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 confiar Te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito nuestro nos concediste. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, daremos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios, que no te alabas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, Dios, que no te alabas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, Dios, que no te alabas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, Dios, que no te alabas, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pago, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y ciegos. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos y ciegos. Tomen y levan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y invernad, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Esta presencia de nuestro buen Dios en realidad es un adelanto a la vida y a la vida. Por eso, Señor, junto con todos los ángeles y santos, queremos elevar nuestra alabanza en esta tarde. Porque tú eres el centro de nuestra vida, porque a ti te pertenecemos, que tú eres el principio de Dios. En esta tarde, hermano y hermana, alaba a Jesús, deja que Él siga haciendo su obra en tu vida. Abre las puertas de tu corazón y entrega la convocación. Dale gracias. Por eso, Señor, queremos unirnos a todos los ángeles y santos en este día junto a nuestra amada Santísima. Con cada hermano y hermana, estamos compartiendo este ofendimiento, elevando nuestra alabanza en nuestra presencia. Abre las puertas de tu corazón y hermana, estamos compartiendo este ofendimiento, bendito, Señor. Jesús, eres el principio y el fin, el inicio de mi verdadero vivir, tú eres todo, contigo mares puedo cruzar, tribulaciones puedo pasar por ti, porque tu amor es mi fuerza, eres el principio y el fin, el inicio de mi verdadero vivir, tú eres todo, contigo contigo mares puedo cruzar, tribulaciones puedo pasar por ti, porque tu amor es mi fuerza, te adoraré, te alabaré a ti Señor, te adoraré, te alabaré a ti Señor. En la noche, buen día, en la salud, en la enfermedad, en la muerte, buena vida, aquí estoy Señor. En la noche, buen día, en la salud, en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad, en la muerte, buena vida, aquí estoy Señor. Aquí estoy Señor. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congrega en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Mira con amor y misericordia al Río Hugo, con sedele siempre el nombre de la salud, la perseverancia y en realidad, a la llamada que Dios le hace de consagrarse, también bendice a toda su familia, nuestro hermano país de México. Recuerda a todos nuestros hermanos de mundo, familiares, amigos, seres queridos, albímenos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Padre de Dios, y la vocación de Nuestra Señora Guadalupe, su esposo San José, donde los apóstoles, los santos, santo a Bautista, santo a Diego, y cuantos vivieron un comisario a través de los tiempos, perezcamos con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por reino, para hacer tu voluntad, y en la tierra como en el cielo, danos solos de tu parte de la vida, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejaré de la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, y yo es el reino, y yo es el reino de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz es el reino. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios, no damos un signo de paz. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, este es el cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, este es el cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, este es el cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, este es el cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, danos paz, cordero de Dios, danos paz. Este es el cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, 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 y quitas el pe Gracias. 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 Lo hice al hombre para que esté solo. Camille juntos como hermanos. Socorrense mutuamente, aménse unos a otros La felicidad de la vida eterna Comienza conmigo en la tierra Sentir de mi voz, la fiesta del reino comienza a estar Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia Yo soy el camino Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia Señor, te doy gracias de todo corazón Porque has escuchado las palabras De mi voz Oremos Dios Todopoderoso Por este pan de vida Nos vibra de las ataduras del pecado Y renueva nuestras fuerzas Te pedimos que acrecientes Sin cesar en nosotros La esperanza de la gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén En esta acción de gracias San Pedro Corujo El seminarista Aquí en nuestra diosa Sistema de Calama Y decirte hermano Que el Señor Devuelve el ciento por uno Antes que de la casa Habla y madre Que el Señor Cumbre con su palabra Y en este templo La dice Ciento por uno Que están tus hermanos Tus hermanos Tus hermanos Y que Que el Señor Día a día Renueva Nuestro sí En la medida Que nosotros También permanezcamos Con él Así que Damos gracias a Dios Por este sí Que Tu familia Ha dado Que Tu padre Tu madre Me conocía la vida Y es decir Que el Señor Te ha invitado A seguirlo Para que Tu familia Pueda seguir Dando La respuesta Como sí Generoso A la palabra Que nos ha hecho Y aquí estás En este Desierto Que el Señor Invita a vivir Como San Juan Bautista De esa misión A anunciar A renunciar A llevar Tu palabra A preparar El camino Para la llegada Del Señor Que es lo que Te tocó hacer Durante este tiempo Aquí en este Parro Adelantar el camino Que es el Señor Que el Señor Día a día Nos llama Que podamos Militar Para él Así que Hermano Gracias por decir Gracias por Darnos a conocer A tu padre El testimonio De la presencia De Jesús Y sobre todo Es así Generoso Que durante años El Señor Ha mantenido En tu corazón Que siga así Día a día Hasta los momentos De la esperanza De la presencia Muchas gracias Gracias Como también A través de esta Transmisión Que estamos teniendo Están sus padres De otro lado De los barbales Y sus hermanos Para que también Aprovechen este momento Y cuando nos van Un momento De un asiento Para que Escuchemos Las palabras De nuestro hermano Y el Señor Gracias Gracias Bueno Bueno les prometo Que no voy a hablar Bueno Muchas gracias Cuando Veo sus rostros Y tengo una Anécdota En cada uno de ustedes Y Muchas gracias Padre Nicolás Padre Andrés Padre Bueno Muy bien Bueno Y los hermanos Sacerdotes Que no podieron Estar en la misa Porque tienen Misas en sus parroquias Gracias 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 a las hermanas Religiosas Gracias a todos Mis hermanos De la San Pablo Que están aquí Mis hermanas De aquí De El Salvador También Están presentes Y bueno Gracias a mi familia Mis hermanos De sangre Mis primos Mis tíos Mis abuelos Un saludo Hasta México También estaba conectado Mi padre El padre Alfredo Picón Unos amigos De Lima Unos hermanos De Estados Unidos También Y a mis hermanos Están en En Bolivia También Bueno Ya saben quiénes Muchas gracias Gracias por estar aquí Gracias a todos Ustedes por venir Bueno Señor Me sorprende De celebrar Ya Cuarenta años Aunque no se nota Por ahí Dicen treinta y cuatro Pero son treinta y cuatro Son cuarenta Pero Gracias a Dios Porque son años Donde he visto El paso de Dios Por mi vida Donde ustedes han sido Parte de mi vida Y bueno El Señor Me lo ha llevado De aquí en el desierto Me volvió a traer Otra vez Así que Aquí estoy Y recordé Esta mañana Una frase Que en algún momento Cuando fui religioso También un saludo A todos mis hermanos Y hermanas Que están ahí Y decía En la profesión De mis votos perpetuos Aquí tengo Aquí tengo Mi anillo Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Y la voluntad De Dios Se manifiesta A través de ustedes Ya el Señor Me ha tenido Otro servicio Otro camino Otro estilo De vida Que del cual estoy Tan agradecido Por todos los años Que viví como discípulo De Jesús Que sigo viviendo Como discípulo De Jesús Pero Es ese recuerdo Que quiero que tengan De mi persona Que He tratado De dar lo mejor Y de dar A conocer a Dios No es Mi objetivo Otro Estar aquí Estar compartiendo Con ustedes Sino que un día Yo le pedí Esta mañana Al Señor Cuando rezaba Que Cuando el Señor Me llame a su presencia Y decir Señor No vine solo Te traje Todos tus hermanos Conmigo Y si ustedes Conocieron al Señor A través nuestro A través de mi testimonio De lo que He podido compartir Con ustedes Hermanos Gracias Gracias por estar Y bueno Celebrar la vida Y celebrar El amor de Dios Así que un saludo A toda mi gente Mis hermanos Mi familia Mi barroco Y bueno A todos mis amigos Gracias también Por estar acompañándome Y esta tierra Me ha recibido Hoy estuve Reforzando con el Obispo Y Le agradecía también Mi padre Monseñor Oscar Gracias Por Por permitirme Sentirme En mi casa Yo sentí que volví Volví al desierto Volví a esta tierra Y aquí estoy Y vuelvo a decir Alguna frase Que en algún momento Dije Consciéndeme Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Así que Rezo por mí Ya estoy en el proceso Hacia el día con nada Ya se están sintiendo Los dolores de parto Así que Son mamás A mi rezo Pero no sé Que se ve un dolor de parto A mi Y nunca se ve Pero bueno Ya se están por ahí Cocinando esto Así que Rezo por mí Y espero En el Señor Esta es la parroquia En la que estoy sirviendo Desde febrero Que Monseñor Me pidió Estar aquí Gracias a la gente Del Salvador Palma Marín También Que me ha recibido La gente de aquí Y estoy contento Estoy muy contento De servir De seguida al Señor En este día Así que Cuando tenga fecha De ordenación Ustedes la van a saber Y me gustaría que me acompañe Así que Muchas gracias Y vamos a dar un aplauso Al Señor Que nos permite Que nos acompañe Muchas gracias A los padres Y a los padres Y a los hijos Que también Aquí están Con nosotros Gracias Y después viene El compartir Aquí en el salón Así que vamos a salir Y vamos a ir por allá Ahorita Ahí está El salón Esperándolos Para celebrar Así que Gracias Siéntanse a su casa Y a compartir Quiero que sea Un momento Para que ustedes Compartan Y para celebrar La vida Gracias No se va Vamos a cerrar La vida Vamos a poner No nos metí Para celebrar A nuestra madre Y también Presentarle A nuestra madre El tema Nuestro Que ella También Como madre Lo recibe En el pedido Yo pedirles A ustedes Que le decían Prender sus manos Sobre el húno Al Padre 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 Aquello Que el Hijo Ya tiene pensado Desde el vientre En su marco Intercede Por él Por toda Su vida Su vocación Intercede Por sus Intenciones Intercede Por su salud Espiritual Y física Tú que eres Madre Cuida de nosotros Que te hagan Un momento Por tu hermana Para que Lo recibas En tus brazos Para que Lo sostengas En todo momento Para que No se sientas Solo Para que Sepas Que tú Madre Has hablado De él Que nosotros También somos Su familia Este cuerpo De la iglesia De calama Que también Tu apoyo En su oración En su presencia Queremos Padre Que sea Tú La que Siempre Lo mantenga Fuerte En su brazo Que Tu madre Lo llegue Siempre A ser Tu amado En tu Jesús Digamos Amén Amado Del Ciel Dios Que salve María Llega De gracia Que el Señor Es contigo Bendita De él Y de todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu Viene Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Amén El Señor El Señor Está con ustedes La bendición De Dios Padre Hijo Espíritu Santo Necesita sobre Nosotros Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos De Eucaristía Terminado Podemos Irnos En paz De gracia De gracia De gracia Te cantemos Juntos Porque nos van a cantar A todos Los cumpleaños Cantemos Entre todos Los cumpleaños Ya De gracia 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 Podemos irnos en paz. Gracias. Venga con nosotros a caminar, Santa María, ven. Venga con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puedes cambiar. Venga con nosotros a caminar. Que la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.